La verdad que nos pone muy contentos porque cumplimos un año más de vida de esta linda localidad que venimos trabajando para reivindicar un poco nuestras raíces. Así que en una fiesta diferente, porque tampoco nosotros se hace un evento tan festivo como el 30 de septiembre que es el Santo Patrono, pero sí se les recuerda, sí se hace un pequeño acto y bueno, hoy por hoy, por esta pandemia, solamente hicimos una trivia como para ir mostrándole a la gente cuánto sabe de nuestra querida localidad, así que bueno, contento por esto. ¿Y qué preguntaban, por ejemplo? Bueno, quién fue su fundador, un montón de la parte histórica, quién fueron los primeros pobladores, así que la verdad que es interesante porque bueno, va a ir sabiendo aparte de contestar las preguntas, te hace investigar y te hace saber mucho de nuestra localidad. Así que está muy interesante, muy lindo, la gente de la Casa de la Cultura trabaja muy arduamente para poner en valor lo que siempre queremos, reivindicar nuestras raíces, saber más de San Jerónimo de Sauce y eso nos pone muy contentos. Y además, digo, en plena transformación San Jerónimo de Sauce, porque uno de los símbolos icónicos de la localidad como es el templo declarado Monumento Histórico se está refaccionando. Y dentro de todas las preguntas, está dentro de muchas de esas preguntas, habla también sobre nuestra iglesia, la refacción de la iglesia, que esta es su segunda intervención que se hace, porque la primera es allá por 1830, por 1930, en esta segunda oportunidad volvemos a intervenirla con una impronta diferente, porque bueno, esta vez intervenimos también lo que es el museo, así que se ha trabajado muy fuertemente para bajar la humedad, sabemos que es un edificio construido en barro, así que en Adobe la idea es de mejorarlos, bajar la humedad, que la verdad que está bajando a niveles muy bien para que se pueda perder toda esa humedad que nosotros necesitamos para poder trabajar y volver a revocar, sabemos que es un trabajo importante que lo tiene que hacer, es gente que sabe del tema, y bueno, estamos trabajando en ese sentido. ¿Ya hay fecha para cuándo van a terminar esos trabajos ahí en el templo, Daniel? En esta primera etapa estamos ya a pocos días de terminar, nosotros hemos recibido un monto de 2.300.000 pesos para esta primera etapa, acordate que nosotros hemos firmado un convenio por más de 5.800.000 pesos con el anterior gobierno, el gobierno de Miguel Livsky, y bueno, hemos recibido la primera etapa y ahora tendremos que ir siguiendo con la segunda intervención, bueno, veremos qué es lo que va a hacer el gobierno de Perotti, si le seguimos dando intervención a la iglesia y si no tendremos que esperar a ver cómo están los recursos provinciales para poder avanzar con la iglesia. Claro. Daniel, ¿y miran ya lo que puede pasar el 30 de septiembre con la gran festividad que tienen ustedes o está allí en stand-by? Digo, lo ven bastante difícil que se hagan actos multitudinarios como el que solían hacer. Creo que lo veo bastante complicado, sí vamos a tratar de, por la parte religiosa, ver cómo podemos manejar la salida del santo, lo que en realidad el sentimiento más profundo de cada saucero es cuando sale nuestro santo patrono a recorrer las calles. Estamos, igual, de todas maneras, estamos evaluando junto con la gente de seguridad, la policía, hablando también sobre ese tema, a ver cómo podemos intervenir, pero bueno, también tenemos que tener el respaldo también provincial como para hacer algo. Si lo llegaríamos a hacer, tendría que ser solamente con la gente de mi localidad, pura y exclusivamente con un protocolo muy estricto para poder llevarlo adelante. Claro, claro. Qué complicado, ¿no? Porque, digo, tal vez es la festividad más esperada de los sauceros, donde todos vuelven al pueblo, pero hay que entender que estamos en plena pandemia y la situación es absolutamente extraordinaria. No, no, seguro. Todo el mundo ya pregunta. Se va acercando el mes de agosto y ya ahí empieza a movilizar todos los sentimientos de la localidad. Sí es que nos preocupa porque, bueno, nosotros queremos acompañar al santo, la idea que se haga la parte religiosa, ya que calculo que lo veo muy difícil, lo que es los festejos más tradicionales que son los artísticos, pero bueno, lo que a nosotros nos preocupa es que se pueda llevar adelante la santa misa y, obvio, la procesión como todos los años. Bien. Daniel, y si tuviera que mencionar algún proyecto ambicioso dentro de la gestión comunal en este marco del aniversario número 195 del SAUCE, ¿siguen destacando el área industrial como el proyecto concretar en los próximos años? O digo, esto va a llevar mucho más que próximos años. No, 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 yo no lo veo tan lejano como lo estás escribiendo. Yo creo que con la reunión que tuvimos con el interventor de la EPE y con los alivios que nos dio de que nos van a dar una mano, yo creo que a corto plazo, por lo pronto, lo que es el estabilizado y la parte eléctrica va a estar a disposición. Yo soy muy optimista, solamente faltan poquitos pasos para empezar este largo camino que hemos iniciado hace mucho tiempo y un proyecto que, bueno, que siempre creemos que puede ser el despertar de San Gelo de SAUCE. El que apuesta en todas las fichas ahí, ¿no? Y nosotros apostamos todo eso. Eso es una apuesta que se viene haciendo hace mucho tiempo. Creemos que estamos en una muy buena perspectiva. Estamos a la vera de la ruta 19. Lamentablemente hoy el país no está manejando una situación económica que no es la que nosotros deseamos, pero bueno, trabajamos mientras el país está en un desorden. Yo creo que cuando se acomode, estar con el instrumento preparado para brindarle las comodidades para que la gente se pueda acercar y planificar su industria dentro de la localidad.